No No woman no cri no woman no cry no woman no cry no woman no cry Phwe pink Porque me lembro de la gente sentada allí En la grama del aterro sobre el sol Observando los hipócritas Disfarciados rondando al redor Amigos presos, amigos subindo assim Pra nunca mais Faz recordações, retratos do mal em si Melhor a deixar atrás No, 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 no Me lembro da gente sentada aqui Na gramada do aterro sobre o céu Observando estrellas Junto a fogueirinha de papel Quentado frio Requentar o pão E comer com você Os pés de manhã pisaram o chão Eu sei a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Du, 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 du No, no soy más, de mí la no soy así No, no, no soy más No, no no cry No, no no cry No, no soy más No, no soy más No, no soy más